Resulta que habrá nada, algo para ti Después que en cuerpo y alma he entregado a ti Te dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras mirar Adelante, puedes irte, tú y tu amante Que sean felices, sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita mentirosos Que estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí, yo sé que sí Vas a vivir el resto así de tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error No vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quito Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí, de lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error No, no creo 2, no creo que sea por amor Yeah ¡Suscríbete! 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 Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú ya en todo te superas y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú ya en todo te superas Es mejor que tú ya en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él 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 Que pena me da saberte Tan triste y tan solo Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinde el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Qué raro te ves, perdieron el brillo en tus ojos Quedó en el ayer el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro, quién lo iba a decir Qué sorpresas nos brinde el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Y yo tan feliz Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, si me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y esta es, pa' que no se te olvide Un pedacito Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y es neta, me cae Unforgettable, baby Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidables, inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y esta es, pa' que no se te olvide Un pedacito Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen y no son flores Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y es neta, me cae Unforgettable, baby Qué pena me das a verte tan triste y tan solo Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinde el destino Tú te fuiste encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisa Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Y yo tan feliz Quedó en el ayer Quedó en el ayer el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey El mundo te era tan corto Hoy callas Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? Qué sorpresas nos brinde el destino Tú te fuiste encontrar otro nido Y yo tan feliz Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Resulta que ahora hay nada o algo para ti Después que en cuerpo y alma He entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces, ¿para qué Tantas mentiras mirar? Adelante Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrá hasta ahorita Mentirosa 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 Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir El resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Me gusta por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas Será un error No vas a lamentar Vas a saber En realidad Que como yo Jamás te quito Que fue por interés No por amor Que se burló De ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero Te gusta por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas Será un error No me quede Yo so nunca ... Por amor E en tu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Ese tonto que te llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de sentir Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Tu amor quedó muy aparte Son mi cura y sin él no sé vivir Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás, no te olvidarás No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen mis ex amores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Enolvidable, así me dicen mis ex amores Y esta es pa' que no se te olvide Un pedacito Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Correspondida y aunque te duela Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y es neta, me cae Inolvidable, así me dicen mis ex amores Unforgettable, baby No te puedes caer No te puedes quejar La vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra Y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinde el destino Tú te fuiste encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrises por alguien Que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Que raro te ves perdieron el brillo en tus ojos Quedó en el ayer Quedó en el ayer el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro Hoy callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? Qué sorpresas nos brinde el destino Tú te fuiste encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo Que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrises por alguien Que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Resulta que habrá nada malo para ti Después que en cuerpo y alma entregado a ti Te dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que ahora te das cuenta Que eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces, ¿para qué Tantas mentiras mirar? Adelante Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentirosa 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 Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error No vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quito Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero Te gusta por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas será un error Dije que te cryptocurrency Subtítula por ti No te lo he primera Vas a dar Mira&Más L ira Dije que sea No te lo he Promise No te lo he Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Ese tonto que te llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de repetir Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Tu amor quedó muy aparte Mis caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Con él ya no siento penas ni temores Porque por eso estoy con él Con él Con él Con él Con él Con él Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Y ese tonto que te llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de pedir Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte Que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Tu amor quedó muy aparte Mi dicha son mi cura Y sin él no sé vivir Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha son mi cura Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Con él Con él Con él Con él Con él Después Después que en cuerpo y alma He entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida un mirár Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que eres feliz Que no sentiste amor, que irte es lo mejor Entonces, ¿para qué tantas mentiras mirar? Adelante, puedes irte Tú y tu amante, que sean felices Sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada, eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas, ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida mirar Te vas a arrepentir, ya lo verás Vas a sufrir al comprender un día de tantos Vas a llorar por mí, yo sé que sí Vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor No sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error No vas a lamentar, vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés, no por amor Que se burló de ti, de mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error Yeah Gracias por ver el video.